Aquí estamos en Vida, gracias por escuchar Vida Diez Diez AM, tenemos la mejor música, información, noticias, contenido y entretenimiento para todo el público. Y ha llegado aquí a los estudios de Vida, Alejandra Urrego, ella es gerente general del periódico El Nuevo Georgia. Así es, y aquí estamos tomándonos unas fotos, nosotros las chicas siempre, siempre queremos fotos. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Sí, Karina, Esteban, buenos días, gracias por tenerme nuevamente, creo que cada año nos estamos viendo para entrevistar. Tiene que venir más seguido. Una vez al año siempre nos vemos con Alejandra. Tiene que venir más seguido. Sí, definitivamente. El Nuevo Georgia siempre está trayendo buenas cosas para la comunidad. Alejandra, y queremos que nos hables acerca de este evento donde todo va a ser completamente gratis para el público. Es muy bueno. ¿Quién puede participar en este evento? Bueno, todos pueden participar en este evento, el evento Un Día de Primavera con Mamá. Es dirigido para celebrar el Día de las Madres. Lo estamos haciendo un poquito antes del Día de las Madres para que puedan celebrar desde abril las mamás para que se diviertan. Pero bueno, un Día de Primavera con Mamá es para las mamás, están todos invitados. Tenemos juegos para los papás, tenemos entretenimiento y una sección de niños también para que también puedan participar los niños. Vamos a tener juegos, premios, música. Vamos a tener una sección de niños donde pueden ir a colorear y hacerle una carta a mamá también. ¡Ay, qué bonito! O sea, estás celebrando un mes antes del Día de las Madres. No exactamente un mes. No un mes. Yo creo que son dos o tres semanas. Dos o tres semanas antes, exactamente. ¿Quiénes van a ser los patrocinadores? ¿Qué es lo que vamos a ver en este evento? Bueno, mira, esto... ¿Qué es lo que vamos a ver? Conferencias, no sé, aquí veo que va a ir un maquillista también. Sí, no, mira, vamos a tener varios premios, incluyendo uno de ellos que es esto de parte de Ricky González. Va a estar dando dos cambios de look, la cual incluye color, el corte y la queratina. Vamos a tener también como grand prize, vamos a tener trescientos dólares en tarjetas de regalo para que se vayan de compra las mamás. Y las personas que tienen niños y también van a estar revisando las sillas, las sillas de sus niños. Si la silla no está bien, se la cambian, le van a dar una nueva. Exacto. ¿Cómo va a suceder? Bueno, mira, las sillas, no exactamente si tienen, digamos, una silla vieja o algo así. O sea, sí, si está vieja o si la silla también tiene un recall y uno no sabe si la silla está expirada. Y muchas veces uno no sabe que están expiradas las sillas porque uno la pasó de un niño mayor a un niño más chiquito. Las sillas se expiran, entonces si la silla se ha expirado o tiene un recall o está vieja, se la reemplazan por una nueva completamente gratis. Ya lo sabes, queremos invitarte para que vengas el día domingo veintitrés de abril. ¿A qué hora se inicia? Bueno, el domingo veintitrés de abril va a ser de dos a seis de la tarde en la mansión. La dirección es cinco cinco dos dos New Peachtree Road en Chamblee, Georgia. Otra cosa que vamos a tener, vamos a tener un desfile de moda. Entonces, el desfile de moda, la registración va a ser de dos a tres de la tarde. El desfile va a tomar a las tres cuarenta y cinco. Y vamos a agarrar a dos ganadoras y las dos ganadoras van a poder ganarse la registración completamente gratis para que pueda participar en Miss International Grand Latina. Genial. Y cuéntame cómo participar para ganar los trescientos dólares para que pueda comprar lo que a ella más le guste. Eso fue lo que más te emocionó, los trescientos dólares. Sí, trescientos dólares. ¿Qué haría una mujer con trescientos dólares en mano? Me voy de shopping. ¿Qué se compraría usted, Alejandra? Pues es una Visa Gift Card, entonces se puede comprar cualquier cosa. ¿Yo qué me compraría? La verdad, no sé. ¿Ropa? Sí, yo creo que sí, zapatos. O se lo regalarías a tu mami por ser el día de las madres. Ah, güey. No. Me gusta su honestidad. No, no, no. Es que mi mamá ya no está. Oh, por eso. Nos sentimos mucho. Ok, entonces usted tiene que anotar esta dirección. 5522, New Pitch Road, Chamblade, Georgia 3341. ¿Dónde pueden encontrar más información? Si el público puede ir a una página, a llamar a un número. Sí, bueno, para más información, preferiblemente que llamen al 770-905-2819. Nuevamente, 770-905-2819. También pueden ir a la página de Facebook de AYC Events y ahí va a estar la página, el evento, el, 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 ¿cómo se dice? La invitación. La invitación del evento. Sí, exacto. Específicamente, ¿dónde queda la mansión? La mansión queda en Chambly por la Shallow Full Road con New Pitch Street Road. Ajá, la New Pitch Street Road. No sé si conoces por ahí. Sí, sí, sí. Alejandra, esto es específicamente para celebrar a las madres o a la familia, pero más enfocada en las madres. Las madres que están escuchando, cuéntanos, ¿por qué deben estar presentes ese día? Bueno, es una tarde de diversión, una tarde para que se salgan de la rutina, que puedan ganar premios, divertirse un rato. También vamos a tener chequeos médicos que incluye el chequeo de diabetes y la presión. Y también vamos a tener un quiropráctico que va a ser dando masajes gratis el día del evento. ¿Y también van a haber payasos también? Sí, payasos, pintacaritas. ¿Y flores también para la mamá? Las primeras 300 mamás que vayan al evento se les va a dar una flor a cada una. ¿De verdad? La 300 no se va a sentir triste. Las 300 no se va a sentir más temprano. Ok, ya lo sabe, tiene que anotar este día importante, el día domingo, abril 23 de 2 a 6 de la tarde en la mansión. También chequeo de sillas para los niños, si su silla está mala, se la van a cambiar, le van a dar una nueva. ¿A quién no le gustan las cosas regaladas? A mí y a muchas personas más. Bueno, anótelo por favor, 5522 New Pistri Road, Chambley, Georgia 3341. Además, una zona exclusiva para los niños. Ay, eso está bonito porque hay una zona exclusiva para los niños mientras la mamá pues está disfrutando de todos los regalos y todo lo que tienen, ¿no? Sí, exacto. Y los niños están divirtiéndose y están ahí distrayéndose mientras la mamá se está divirtiendo, pero al mismo tiempo están haciendo algo especial para la mamá, porque están haciendo una carta para poderle darle a la mamá. Alejandra, ¿es necesario que se registren? No es necesario que se registren para participar en el evento, pueden ir al evento. Lo que sí es necesario que se registren es para el desfile de modas, la cual va a estar en el evento de 2 a 3 de la tarde. ¿Va a haber comida? Comida no, esto, vamos a tener cupcakes. Ah, ok. Para las mamás que vayan a ir, vamos a tener cupcakes. Ok, ya lo sabe, menciona el número nuevamente, el número... Ah, aquí está, 770. ¿Es este 770? ¿905? 2, 8, 1, 9. 28, 22, ok. Anótelo público, 770-905-2819. Para más información, 770-905-2819. Puedes ganar también arreglos florales, participa y gana 300 dólares en una tarjeta para que puedas ir a comprar lo que más te guste. Y también recuerde que van a estar ubicados en el 5522 de la New Pistey Road. Esto es en la ciudad de Chambly, Georgia. El código postal 303-41. Y para más información, 770-905-2819. Alejandra Urrego, gerente general del periódico El Nuevo Georgia, invitándonos a esto, al Spring Day with... ¡Celebrando Mother's Day! Así es. Si el público tiene preguntas, hágalo aquí a través de nuestro Live Mention en Facebook. Alejandra se va a tomar el tiempo para responderle cualquier pregunta. Además, el parking es gratis, la admisión es gratis. También las fotos que te vas a tomar con tu mamá es completamente gratis. Todo es gratis. Sí, vamos a tener un kiosco, un photo booth, un kiosco de fotos para que puedan llevarse una memoria con mamá. ¿Cuándo es el evento? Nos están preguntando aquí. Es el domingo 23 de abril. Este domingo, sí. Este domingo 23 de abril de 2 a 6 de la tarde. Es este domingo, cierto, hoy es 19. Este domingo, señoras, si usted termina la iglesia al mediodía, pues elija ir con su familia. Más que todo, los esposos lleven a su esposa para que disfrute al máximo, participe, va a encontrar de todo y se la va a pasar muy bien. Alejandra, queremos que nos digas todo para que salgas de aquí de vida diciendo, lo dije todo, no se me escapó nada. Por favor, ¿qué es algo más que quieres decirle a la gente que escucha vida? Ok, bueno, esto, creo que ya lo mencionamos todo, las primeras presidentas mamás van a recibir una flor con una bolsita, vamos a tener los chequeos del azúcar, de la presión, el chequeo de las sillas de carros, si la silla está mala, si tiene un recall o si está expirada, se la cambian por una nueva. Vamos a tener el desfile de moda, la cual esto, van a ser dos ganadoras que se van a ganar una registración gratis para Miss International Grand Latina para que puedan por oportunidad de ganarse una beca con ellos. Vamos a tener sección de niños, payasos, pintacaritas, música, entretenimiento, juegos, sorpresas. Entretenimiento para toda la familia. Y ahí va a estar Alejandra, ¿cierto, Alejandra? Claro, ahí vamos a estar. ¿De dónde nació esto? ¿Fue idea tuya? Bueno, esto, bueno, fue idea de, fue mía y de una amiga, nos juntamos, esto, vamos a hacer algo para el Día de las Madres, esto, han habido celebraciones para el Día de las Madres, pero creo que eso es uno de los más grandes eventos para el Día de las Madres. Es la primera vez que lo estamos haciendo, sí. Bueno. Gracias al patrocinio de El Nuevo Georgia, ¿verdad? El Nuevo Georgia, sí. El periódico donde tú eres la gerente general. Ajá. Genial. Bueno, gracias por todo, por traer nuestra excelente información. Si el público tiene preguntas, escríbalo en un comentario, vamos a responderle. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros aquí en Vida 10, 10 AM. Siempre eres bienvenida, pero no esperes hasta otro evento, regresa antes. Pues gracias a ustedes por haberme invitado y pues yo vengo las veces que ustedes me inviten. Ok. Aquí cuando tengas eventos, venga, aquí a promocionarlo porque son muy importantes para nuestra comunidad. Nuevamente le damos la información, este domingo 23 de abril de 2 a 6 de la tarde se va a llevar a cabo una celebración especial para el Día de las Madres. Bendiciones, gracias por escuchar, somos... El Arranque. Dilo con nosotros, somos... El Arranque. Sí, lo dijo bien.